Noche de Ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de Ronda Cómo me llenes Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tu tema se ronda Cómo ya se muera ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero Que tanto espera Que vuelva Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan buenas Y que acaban Por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero Que tanto espera Que vuelva Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y que acaban Por llorar Y que acaban ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero Que tanto espera Que vuelva Que las rondas No son buenas 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 No son buenas